Y en este contenido que estamos compartiendo, en este caso Gustavo Barrio, Inmobiliaria Valle María fue un fiel testigo de todo este crecimiento que ha tenido Valle María. En función de sus expectativas de desarrollo, viene aparejado de un ordenamiento urbanístico y de una expectativa que mucha gente decidió volver aquí a su lugar de origen, que estaba radicado en otros lugares y otros jóvenes que decidieron radicarse aquí porque hay una salida laboral, hay un crecimiento asegurado, ¿verdad Gustavo? Sí Martín, este pueblo es muy lindo, hace 7 años que abrió su puerta Inmobiliaria Valle María, decidimos urbanizar en el este del pueblo, teniendo en cuenta los requisitos que nos pedía la municipalidad para la ordenanza, teniendo en cuenta la ordenanza de loteos, digamos, de organizaciones y así arrancó, así arrancó la organización que estamos haciendo hasta estos días. Claro, porque todo este crecimiento hay que hacerlo en forma ordenada y dentro del marco jurídico apropiado, para eso la comuna marcó los lineamientos a cumplir y hoy cada uno de los titulares pudo y podrá escriturar en tiempo y forma. Es así, es así. El municipio de Valle María, para las organizaciones nos pedían, para uno de los primeros loteos nos pedían el servicio de agua y luz y con el transcurrir de los años fueron pidiendo más servicio. Hoy nos piden agua, luz, cloaca, cordón cuneta, luminaria, forestación e inclusive brosa en la calle. Sí, son muchos requisitos, pero todo hace a un ordenamiento, bien lo dijiste, para este pueblo. En realidad cuesta, cuesta mucho cumplir con esos requisitos, con esos requerimientos de la municipalidad, pero la verdad que la gente se siente tranquila al saber que compra un lote con todos los servicios y con esa calidad de determinación. Pero también tu trabajo corresponde a los objetivos con el cual te instalaste desde el primer momento. Seguir los lineamientos de un estilo de trabajo que te va a dar una proyección en el tiempo. Porque seguramente no soñabas la cantidad de lotes que se han ido concretando y el crecimiento que ha tenido esta Valle María, ¿no? Sí, en ese sentido tengo que agradecer a mucha gente que confió en mí, en la firma de Inmobiliaria Valle María y puso en mis manos las hectáreas pertinentes para cada organización. Tal es el caso de María Craneviter, la dueña de un campo que queda sobre la Ruta 11. También la familia Ayam, que seguimos urbanizando con ellos. Lidia Dechan, Lidia Roscov de Dechan, también otra propietaria que confió en Inmobiliaria Valle María. El señor Pepe Craneviter, que ya no está entre nosotros, pero también me dio un acompañamiento importante en el inicio de Inmobiliaria Valle María. Sí, bien. La verdad que bien. Gustavo, y todo esto no cabe ni una duda que cuando vos arrancás con la comercialización de un lote que cada uno de los propietarios elige de una manera u otra, ¿cuánto se genera el desarrollo que genera la construcción? ¿Cuántos eslabones hay y cuánta mano de obra y desarrollo genera para el pueblo? Nosotros en las organizaciones que llevamos adelante, lo primordial es que el cliente se quede conforme. En el caso de, obviamente, los terrenos, nosotros estamos escriturando a los 60 días determinado el pago. Si el pago es de contado en los terrenos, estamos hablando de esperar solamente el tiempo que demore el catastro de la provincia para entregarnos el plano de mensura y la verdad que es muy rápido. Y te cuento esto porque creo que ahí radica la diferencia de Inmobiliaria Valle María con el resto de las empresas inmobiliarias que hacen organizaciones. Nosotros estamos bastante aceitados, pero ojo, todo viene con el tiempo, ¿no? O sea, ya son varios años que estamos organizando y tenemos la posibilidad de entregarle en algunos loteos la escritura inmediata. La gente no espera para encontrarse con su carpeta y documentación pertinente del lote. Una oportunidad de crecimiento que están sabiendo aprovechar. Felicitaciones, Gustavo, y a seguir adelante en el desarrollo de tantos metros cuadrados que se van a ir generando seguramente en la expectativa del área industrial, en la expectativa de mucha gente que elige aquí vivir en esta región por la seguridad y por encontrarse con gente que se vean bien correspondido. Muchísimas gracias por participar en este contenido. Muchas gracias Martín por visitarnos y solamente agregar que ahora también estamos llevando adelante algunos proyectos con un grupo de arquitectos que está trabajando con la inmobiliaria para no solamente venderles el terreno, sino que también acompañarlos en la construcción de su vivienda. Estamos arrancando con esto y creo que también vamos a tener la posibilidad de darle a la gente una solución que es no estar todo el tiempo en obra y con el tiempo que eso demanda. Dejarnos a nosotros esa posibilidad de ayudarlo. Muy bien. Un lugar estratégico y seguramente para elegir y vivir aquí y desarrollar también seguramente alguna gente joven desarrollar su futuro aquí en Valle María, provincia de Entre Ríos.